Pero bueno, es situación de ellos, en su momento se decidió, pero ahora lo que se quiere es reglamentar, ¿verdad? Dejarlo bien establecido, que ustedes estén contentos, que las autoridades también tengan un respaldo legal, porque le explicaba yo al señor alcalde y a los miembros del consejo que a raíz de las reformas que tuvo el Código Civil y ahora es la ley esta anticorrupción, que por ahí en son de broma dicen que fue Valdetti la que impulsó esta ley y a ella misma le cayó. A raíz de esos cambios, muchas cosas se endurecieron, ¿verdad? Entonces ahora el consejo, les decía yo, está entre la espada y la pared, porque si deciden por algo, hay que socializarlo con ustedes y si no se decide, ahí está la ley encima, ¿verdad? Porque ahora ya no solo es un simple hallazgo que dejan los auditores, sino que ahora ya son denuncias y ahora ya son… todo es… ahora todo es cárcel, ya casi nada es multa, todo es cárcel. Entonces es bien complicado el tema. Hay una responsabilidad legal, pero también hay una responsabilidad social ante ustedes y como él bien lo manifestó, la paz se conserva, media vez haya diálogo, media vez haya acuerdo en este tema del transporte. Así que yo me quedo aquí, vamos a escucharlos a ustedes y entonces vamos a ir también aportando algunas cosas que ustedes nos vayan preguntando. Muchas gracias. Gracias, don Apulinaria.